¡Suscríbete al canal! Una patadita y cobró penal Esbeck en servicio, el tiro A los 29 minutos, Carlos Matías Esbeck a Edo Lo gana el cuadro el virrojo por un gol a cero Tras el cobro penal, Carlos Matías Esbeck que mandó al arquero para las termas del flaco Lo gana el cuadro de partida por no ser un penal muy bien ejecutado Y penal bien parado, siempre Carlos Cornejo, siempre gol A ver qué es lo que pasa con la cabeza El centro del Rocha, pelota cerrada ¡Gol! ¡Olímpico! ¡Olímpico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olímpico! Para el cuadro de Deportes Unidades El servicio con toda fe del Rocha de Pablo Olivares El Rocha que encuentra premio El Rocha que encuentra el gol El Rocha que los pone a brazos de brazos temblorosos En la tarde de chubasco de día sábado Lo gana el cuadro de Deportes Unidades por dos goles contra cero Pero complicidad de la pierna de Nicolás Araya Que quedó sorprendido, que quedó paralogizado Lo gana el cuadro de Deportes Unidades por dos a cero En casi tres minutos El cuadro de Deportes Unidades que pone el dos a cero El servicio del Rocha La pelota que se va por sobre el horizontal Rol largo, el centro, el corte provisor Pero cuidado que está en el área Amaga el delantero de Colchagua Cuidado con el tiro Muy bien, se abarró el balta Reclamado a mano Y mira, fíjate que el árbitro empuja a alguna gente Y van a ver tarjeta roja, sí Van a ver tarjeta roja Antes de sacar a tarjeta roja el árbitro central Mira, lo abrazan jugadores de Colchagua Para que no imponga esa tarjeta roja No la haga efectiva Manita Deportes también escuchando la transmisión Un tremendo abrazo para él Charly Morales en el centro Balón aéreo, cuidado, peligro Notable la atapada del Chino La Vena Servicio aéreo La pelota que se lucha en el área Penal, sí Penal para el cuadro de Colchagua Vamos Chino La orden, lo atajó Lo atajó Lo atajó Lo atajó Lo atajó el Chino La Vena Síguenos en Facebook y en www.pcwow.cl El centro del Rocha Olivares a la olla Todos el Chino de cabeza Cuidado que puede caer el tercero Lo salva casi en la línea La retaguarda el cuadro de Colchagua El chiporro El despeja, ataca el Rocha El Rocha, la pelota Cuidado que ataca el cuadro de Puerto Yanes, perdón Lucho Rutia puede sacar Arremate el lucho Pégale Lucho Rotable La atapada del arquero Nicolás Araya Tocando con Fedón Vargas El toque de Vargas por el centro Cuidado que está Ballesteros en el área La zurda de Ballesteros Se abarró bien Camilo Soto Balthasar Hernández Se acorre el Speck Se viene Speck Con la banda izquierda Pisa el área Speck Puede caer el tercero Speck Demoró Speck Roja Gol Del cuadro de Colchagua Gabriel Rojas En el descuento para el equipo De la sexta región de nuestro país 28 minutos Dos para el cuadro de Colchagua Uno para Dos para el cuadro de Unidades Uno para el cuadro de Colchagua Gabriel Rojas Cristian Yáñez en el área El amague de Yáñez Yáñez que entra al área Yáñez en el amague Cañón en el área Nadie con el juego del partido Ballesteros que se mete al área Ballesteros 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 Señoras y señores Todo más Lo da en el cuadro de Deportes De los dos goles contra uno Al equipo de Colchagua Sufriendo Pasando sus obras